Soy Graciela Takkini y creo que los tengo a todos engañados, porque me acaban de dar el premio a la mejor creativa, a la mujer creativa. Estoy muy agradecida a la Universidad de Palermo, es un honor para mí estar rodeado de estas mujeres, de todos los rubros posibles, entre ellos mi profesora Nelly Perasso. Es un honor en este momento en que la mujer tiene tanta fuerza y se haya creado este premio. Muchas gracias.